Se disputó la segunda fecha de la Copa Viota de Microfútbol Infantil que se desarrolla en las diferentes polideportivas de Barranca Bermeja. Estamos en la segunda fecha, como lo has dicho, mucho entusiasmo, le cuento que hay una cuota goleadora tremenda, una cantidad de goles que se han hecho niños con muchísimo talento, nos tienen muy contentos esta situación. Son 30 equipos los cuales se dan cita en este torneo infantil. 30 equipos y todos han cumplido, me ha gustado mucho el acompañamiento de los padres de familia, la familia en general ha estado ahí acompañando a los niños y bueno, algo que para destacar, Pocho, es que hay varias niñas, hay varias niñas participando. Buen nivel y juego de hermandad se ha visto hasta el momento en el desarrollo de la Copa. Ha habido excelente comportamiento, puedo decirlo así, algo muy bonito y es que cuando los partidos terminan, los equipos se buscan para saludarse, independientemente de quien haya ganado o quien haya perdido, ellos se buscan, se saludan, hay algo en común ahí y es que no solamente van a jugar, a divertirse, sino a conseguir amiguitos también. Esta semana de nuevo los niños tienen la oportunidad de exponer todo su talento deportivo. Va a jugar, como le dije, unos partidos el día viernes en la polideportiva del barrio Gaitán y sábado y domingo en la polideportiva Parque El Bosque del barrio Cincuentenario y ya la semana siguiente pues estaremos ajustando un poquito la programación. Copa Biota de Microfútbol, patrocinada también por las empresas Rampin y ASEAR.